En el Salón Sutra, de 8 a 14 horas, una oportunidad que nos ha encomendado nuestro gobernador, que es trabajar de manera inclusiva y vamos a dedicar esta feria del empleo aquí en Altamira a los jóvenes, los jóvenes estudiantes, los jóvenes graduados y en general a todo aquel joven que desea encontrar un empleo aquí en la zona convivada o en alguna parte del Estado, pues vamos a estar atentos a recibirlos. Así es, ¿cómo ha sido el crecimiento de ocupación laboral hasta ahora? Bueno, en el primer semestre tenemos cifras muy positivas, de acuerdo a la fuente del Instituto Mexicano del Seguro Social, son 16.756 empleos, cifras que rebajan estadísticas anteriores, administraciones anteriores, pero sin embargo lo más importante es que rebasa la armonía y la estabilidad dentro de los hogares tamaripentos. Gracias. 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 Gracias.